¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un maquillaje que la verdad es un poquito colorido, pero tiene un toque de legacia, se podría decir. Vamos a estar utilizando esta paletita de Huda Beauty y vamos a aplicar un tono café claro. Estos tonos siempre los utilizo, la verdad, para transición, pero me habían estado pidiendo maquillajes más coloridos. Así que no se preocupen chicas, como les comenté en un video anterior, me había olvidado de traerme paletas de colores. Entonces tuve que comprarme una, una que es muy económica, que la verdad me sirvió muchísimo. Vamos a estar utilizando un tono un poquito más oscuro y la vamos a poner en la parte externa del párpado. Esto lo vamos a hacer en forma circular para que sea mucho más fácil a la hora de poder difuminar. Para que no se nos vaya a quedar como que mucha marca. Ahora voy a estar utilizando esta paleta. Yo la compré en Mercado Central y me costó creo como 8 o 10 soles, algo así. La compré porque la verdad tenía colores más vivos y la verdad necesitaba uno de estos tonos de mi vida. Porque ustedes saben que ahí siempre me gustaban los colores muy fuertes y no encontraba, así que bueno, solamente pude esta paleta. Y bueno, vamos a utilizar un color amarillo y lo vamos a poner en la parte de adentro. Y luego también vamos a difuminar un poquito para que esa unión no se vea así como que muy drástica. Ahora le puse un poquito de la sombra más oscura para dar un poco más de contraste a nuestros ojos. Lo importante es poder difuminarlo para que no se nos vaya a ver muy así marcado. Luego voy a estar utilizando un lápiz negro. Este lo voy a estar aplicando en la línea del agua superior, pero también lo apliqué en la parte inferior. Así que primero lo que hice fue aplicar en la parte de arriba. Luego después decidí combinar un poco con color lila o morado, como le quieran llamar, o violeta. Lo puse con la misma brochita que venía de esta paleta y lo apliqué en la parte de abajo. Bien pegadito a las pestañas. Luego de esto con la misma brochita de la paleta y voy a agarrar una sombra marrón oscura y la vamos a poner como que bien pegado a las pestañas pequeñas. Esto nos va a ayudar a darle un poquito más de fuerza a este color para que no se vea muy claro y muy raro. Así que para ponerle un poquito de intensidad, así como que un poquito más oscurita en la parte de afuera, le puse ese color. Ahora vamos a hacer el delineado. Disculpenme esos ruiditos que hace Sasha porque es imposible que un niño no haga ruido. Así que bueno, vamos a hacer un delineado. Este delineado lo tienes que elegir tú si es que quieres más sencillo o más dramático o simplemente utilizarlo sin delineado para que luzca más las sombras. También vamos a estar aplicando lo que es nuestra máscara. Como pueden ver, apliqué también el lápiz negro en la línea del agua en la parte superior e inferior para que nuestros ojos se vean súper potentes. También voy a estar utilizando estas pestañas que son de Scandal Lashes. Son unas pestañas muy bonitas, pero el delineado no lo quise hacer tan intenso como para que pueda notarse lo bello que son estas pestañas, la verdad. Me gustaron estas pestañas porque hacían como que mi ojo pequeño, pero se veía como que muy bonito el ojo. La forma que estrizo los ojos me gustó con estas pestañas, la verdad. Pero ya si ustedes quieren, pues pueden poner una pestaña más bajita, como guste. Vamos a estar utilizando la base de Huda Beauty y el primer. Aunque yo esta base la he utilizado en Japón y no la notaba tan clara, aunque ahora la noto más clara, creo que por lo que estoy más bronceada. Y también vamos a estar, para nivelar un poco los tonos, estoy utilizando lo que es la paleta de Huda Beauty, perdón, la de Lour, para hacer lo que es mi contorno y nivelar un poquito el tono. Bueno chicas, finalizamos nuestros lindos ojos con máscara. Vamos a pasar bastante máscara para que nuestros ojos luzcan bien lindos. Y el labial que estoy utilizando es Tisha, es un labial mate. Bueno, como sabrán, estos labiales ahora están en oferta. La cajita de los set completos está también en oferta. Así que me olvidé la semana pasada de ponerles el link, así que esta vez lo voy a poner. Y bueno, creo que eso sería todo. Ya depende si ustedes quieren cambiar el tono del labial. Y bueno chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier otra petición me lo dejas aquí o también por mi Instagram, que ando más por allá. Así que nos vemos y espero que les haya gustado este lindo look. Y si te gustó, regala un dedito arriba y también suscríbete al canal. Así que chicas, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.